Desde el día de lunes 3 de mayo atendimos aquí a los jubilados del IES. Estamos en coordinación con el MSP, quien nos provee los listados del personal que no se ha todavía vacunado y correspondientes a las personas jubiladas mayores de 65 años que presentan básicamente enfermedades catastróficas y discapacidad. Estas son las personas que están siendo priorizadas en estos puntos de atención que tenemos en Puerto Viejo, Manta y Chone. Aquí en Puerto Viejo nos encontramos en la Universidad Técnica de Manaví, en Chone está el Hospital Básico del IES Chone y en Manta el Hospital General de Manta, en el IES Manta. Estamos haciendo la vacunación en este punto de Puerto Viejo y en el de Manta, alrededor de atender 250 jubilados en cada uno de estos puntos. Y en Chone tenemos la atención de 150. Es proporcionada y suministrada por el MSP. Diariamente nos están suministrando en este punto de vacunación 250 vacunas para ser suministradas a nuestros jubilados que se encuentran previamente agendadas en el día que corresponde la vacuna. Se está suministrando la vacuna Sinovac. Se acercaron a vacunar en este punto 20 personas. El proceso de vacunación corresponde al MSP a través del plan Vacunate que se encuentra en la página web www.planvacunate.gob.c Ahí se pueden realizar lo que es el agendamiento de citas para las personas que no se encuentran previamente asignadas en este punto. Para revisar si usted se encuentra agendado en cualquier punto del IES, tenemos la página web www.vacunacion.ies.gob.c para revisar si se encuentra agendado y en qué punto del lugar de los tres que mencioné se encuentra asignado para poder acceder a la vacuna. Si no se encuentra agendado no es factible acceder a la vacuna ya que el MSP nos suministra los listados, los nombres de las personas a ser inoculadas y con ese agendamiento es el que nos manejamos. Todo bien hasta aquí, allá abajo, parece que medio se va complicado, pero parece por mala información, porque dicen vayan los jubilados, pero no están agendados. Porque no están agendados por jubilados. No están agendados, sí, ese parece el problema allá abajo. Hay que hacerle lo que dicen, porque si no para poder vivir un poquito más, ¿no le parece? A mi hija, a ella la llamaron, sí. Y entonces venimos hasta fletando un carro. Que se vacunen porque no tengan miedo. Sí, lo van a ayudar. Feliz porque con eso uno está preveniendo de que no le caiga el virus tan así, tan fuerte.